Raúl Llanga de sesenta años fue asesinado y enterrado en su propia vivienda. Presuntamente el principal sospechoso de este hecho es su hijo, José Elie, quien habría tenido un altercado con su padre. Luego de él, yo lo golpeó con un asadón y lo enterró en su dormitorio. Relata que el día jueves anterior había tenido una discusión con su señor padre, producto del cual se produce su deceso. Yo no sé qué pasó, pusieron lo discutido o algo. Y ahí otro tan le coge el asadón, le mata, pero mi pobre mi hermano. La última vez que vieron a Raúl, sus vecinos y familiares, fue hace ocho días. Fiscalía, personal de criminalística y dinaset llegaron a este lugar. Cerca de dos horas duró extraer el cuerpo. En la habitación se encontró algunos indicios, como vestimentas, una pala, un pico y un asadón, herramientas que fueron trasladadas para investigación. En estado de descomposición, que aparentemente hay unos ocho días. Donde el hombre que dormía en el cuarto del chico, ahí sacan sus ladrillos, ahí hay su hueco, ahí empezaron. María contó que su hermano era un hombre tranquilo, vivía de los arriendos de su vivienda, velaba por su hijo, su único compañero, quien ahora es investigado por el caso de parricidio. Por disposición de la señora fiscal, el alejamiento dispuso de que no se aleje por ocho horas, en el cual en este momento se va a trasladar a la fiscalía para determinar su situación jurídica. El cuerpo fue trasladado hasta el centro forense de Ambato, para que se realice la respectiva autopsia, y determinar la causa de su muerte. En Río Bamba, Mercedes Chávez, veinticuatro horas.